La elegante del folclor avanza y nadie la detiene Y ya es Elena, Elena Caxa Para JL Producciones, unidos por nuestro folclor No debes pensar que si me dejas, toda la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Se fue contigo mi última risa y mi juventud enamorada Queda una herida que va a sangrar, sigue tu camino, no quiero verte Queda una herida que va a sangrar, sigue tu camino, no quiero verte No, si tú me dejas, sé que lloraría, sufriría y te olvidaría Sí o no, Alex Castro Zamaniego Los años pasaron y los recuerdos quedaron Así Así Dame un remedio para curarme De los desprecios que tú me has hecho Ojalá la vida no te cantar, sigue tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te cantar, sigue tu camino, no quiero verte Es por eso que yo quiero que no vuelvas por estos lugares Que no cuentes, que no digas que yo nunca no te supe amar Es por eso que yo quiero que no duermes por estos lugares Que no cuentes, que no digas que yo nunca no te supe amar Y allí están tus orgullosos padres Don Daniel Caca Chávez Estela Guaylinos Rojas Orgullosos de ti Cuidándote, protegiéndote Elena Luchito Jiménez Mendoza ¿Cómo se goza? Dante, Fanny, Germán Parraga Sánchez Vamos Pedro Parraga Dos cervecitas, cuatro chelitas, media cajita Chaca con el taco, dale con la punta Así, 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 así Y allí está el elice y la elegancia de la mujer caujina Es sabrosa Para mis amigos de Cruz Pampa Va, 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 vacílate Jan Marco Silva Roberto Balvin Y un Pacheco Gracias por el apoyo musical Elena para bailar Elena para gozar Yo, no me suena Me Citizen Yo, no me iban a la percentages Y el��릴게요 Gracias.